¿Qué es lo que se ha llevado en el primer embarazo? Yo pierdo el primer embarazo, se detiene la gestación de Benjamín. En Tucumán no me diagnosticaban realmente lo que tenía. Es así que me dijeron que no podía tener más bebés, que era un riesgo. Lo mismo nosotros desde hace años que veníamos al cerro. Empezamos a colaborar acá, mucho antes que nazca, digamos, José María. Fue, como le comentábamos, previo a decidir casarnos. Entonces nosotros veníamos todos los sábados y bueno, con una tristeza en el corazón como mamá, yo saber de que había perdido mi bebé y que no iba a poder tener otro bebé. Pero confiada en la voluntad de Dios. Es así de que en un momento quedé embarazada, los médicos me dijeron que era muy riesgoso, que podía también detenerse nuevamente, pero en Tucumán no me encontraban el motivo, la causa por qué sucedía. Antes que quedé embarazada tuve dos ACV's isquémicos y la presencia de la Virgen, los médicos no podían creer que dos veces haya entrado a terapia intensiva. Sin secuelas. Entré yo sin poder caminar, hablar, me tomó las dos ACV's del lado derecho y de ellos los médicos no poder creer que dos ACV's isquémicos que me hayan recuperado. Y yo siempre les decía que es la Virgen, digamos, es la Virgen. Y posterior a eso, esos dos ACV's, con aún más riesgo, me decían no busquen el bebé, no busquen, no queden embarazados. Y la voluntad de Dios fue que sí, no queden embarazados. Es así que al ser de tan alto riesgo como los médicos lo caratulaban en Tucumán, me hacían un ecodopler para cada 15 días, durante todo el embarazo. Me inyecté anticoagulantes. José María, gracias a Dios, vivió dentro de la panza hasta las 35 semanas, en donde ahí sí se produjo. Hubo momentos en los cuales yo estaba con mucha pérdida y aún así yo venía al cerro los días sábados. Subía al cerro con pérdidas y bajaba sin pérdidas. ¿Por qué? Porque nuestra tarea era servirle a la Virgen y venir y colaborar. Así transcurrió todo el embarazo de José María, con muchos controles, muchos controles. Y a los 35 semanas me dijeron que ya se me estaban realmente coagulando la sangre de las dos arterias principales. Y que José María corría riesgo también de morirse. Fue ahí que inmediatamente me hacen nacer esta área. El doctor decidió hacerla en el momento por una posible preeclampsia. Y bueno, nació José María. Y en ese momento nos avisaron de que él había nacido con síndrome de Down. Y para nosotros, bueno, obviamente no estábamos preparados para esta noticia. Y bueno, estábamos muy angustiados porque no sabíamos de qué se trataba. No conocíamos de este síndrome. Y bueno, la verdad que se acercaron padres para decirnos que nos quedamos tranquilos. Que es una belleza, una bendición la que hemos recibido. Y la verdad que, sobre todo, creo que lo más importante es decirle al mundo que realmente son lo más bello que puede haber. Nos llenan cada rincón de nuestro corazón, de nuestra casa. Y la verdad, sinceramente, sería bueno que eso lo conozca todo el mundo. Que no le tenga miedo a este tipo de situaciones. Porque el bebé te trae algo muy especial. Es algo muy especial que te enamora de él. Te enamora, no nos podemos separar un segundo. Y realmente una gran alegría plena que tiene. Y bueno, a los 15 días nos entregan el bebé. Sufrimos muchísimo por no tenerlo. Y bueno, yo a los 3 días también tengo un accidente de moto. Quedo inconsciente. Otra muestra más de la Virgen en nuestra vida. Sí, en ese momento José María tenía 19 días. Y los médicos me dicen, tu esposo si sobrevive 6 horas, lo operamos. Entra al quirófano. Porque se le abrieron las suturas del cráneo. Y tenía coágulos en toda la cabeza. La presión intracraniana era imposible. De que sobreviva, me dijeron. Si sobrevive 6 horas, hay una esperanza. Y recién ahí lo operamos. En ese momento, en el momento del accidente. Él siempre, bueno, con su billetera en el bolsillo. Y una estampita de la Inmaculada Madre. Las pequeñas que se entregan acá en el cerro. Saqué yo esa estampita. Y le pregunté al médico, con la tomografía en mano, cuál es la zona en la que fue el impacto. Y el médico me señaló en esta zona. Entonces fue la zona en donde le coloqué la estampita de la Inmaculada Madre. La pequeña. Y bueno, como él estaba con sangre, entonces quedó pegadita la estampita allí. Y bueno, la Virgen, ya sé que ella intercedió. Y empezó, se despertó. Empezó a hablar. Primero no reconocía a nadie. Después empezó a reconocer a las personas. Hasta que se acordó que tenía un hijo. Porque primero no recordaba. Se acordó de José María. Y en ese momento, es como que dijo, yo no paro hasta que no salgo de acá. Empezó a luchar, a luchar, a luchar. Y después de un mes, en que, bueno, después con morfina, con todo, para soportar los dolores de cabeza que tenía. Nunca, nunca necesito entrar a un quirófano. O sea, nunca los coágulos se disolvieron en un lapso de 20 días. Todo, todo. La pasión intracraniana, hacer salud a Jesús. La intercesión, un milagro de Jesús. Y él dijo, sentía en su corazón, tengo un hijo. Y que Dios me dé la oportunidad, digamos. Y bueno, el sentido como que Dios me ha dado la posibilidad de elegir. Seguir siendo el padre de José María. Y bueno, la verdad es que era una angustia, una desesperación. El sentido por estar a la par de mi hijo.